En sesión ordinaria, la Cámara Alta sancionó el proyecto de ley que modifica el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2024 a favor de la ampliación presupuestaria del Instituto de Previsión Social. Esta ley permitirá realizar el financiamiento de pagos de gratificación por servicios especiales al personal policial comisionado para el resguardo de las distintas dependencias del IPS, adquisición de equipos, Reuters de acceso, licencias de Microsoft, tasas municipales, juntas de saneamiento, gastos judiciales, pago de jubilaciones y para otras transferencias. Los objetos de gastos incrementados son el 137 gratificaciones por servicios especiales, el 543 adquisiciones de equipos de computación, 579 activos intangibles, el 910 pago de impuestos, tasas, gastos judiciales y otros, el 821 jubilaciones y pensiones de funcionarios y empleados del sector público y privado, y el 829 otras transferencias a jubilados y pensionados. Por tales motivos, en la Comisión de Hacienda hemos dictaminado por la aprobación de este proyecto de ley. Vamos a poner a consideración la aprobación en general, entonces queda sancionado el proyecto de ley y se remite al Poder Ejecutivo.